Creo que sí, es lo que hice yo, dale ¡Oh! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Hostia, hostia! ¿Qué pasa aquí? Que somos arbañiles, chaval Porque somos ingenieros Yo estoy mirando a un árbol ¿Pero dónde está Sion? ¿Este quién es? Ahora sí, y se mueve hacia el árbol Yo soy el más alejado Yo soy el que se está pegando al árbol Yo estoy con Sion Vale, vale Porque los cánceres están bellos Bueno, ¿Dónde vamos? ¿Quién está jugando? ¿Cristina o los cepos? Yo no, el cáncer Tenemos que buscar 11 páginas No os separéis, ¿eh? Vamos, vamos Tío, pero si al andar el tío no se mueve Pues pulsáis el Sion Para correr por acá Vamos, vamos, vamos Yo sigo al que va por ahí Sabios, mira que cancita tan bonita Estoy en el Slate en un momento Vale, cuando se pille... Espera, que me estoy quedando atrás, ¿eh? Usa Sion para co... Esto me da mucho miedo, tío ¿Quién se va? Pero ¿Quién va por ahí tan lejos? Una caja, una caja ¿Dónde hay? ¿Una caja a dónde, tío? Madre mía Madre mía, los ingenieros sopechan, ¿eh? Yo, atraveso la caja Hostia, ¿verdad? Se atravesa a la caja Oye, aquí se escucha una música rara No, no, espera ¡Oye! ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en Dios, tío! ¡Me cago en Dios, tío! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, tío? A ver, que yo solo veo a dos, tío Que uno ha desaparecido Oye Veo los ojos rojos, ¿eh? ¿Se lo veis? ¡Hostia, hostia! ¡Vámonos! No, no, ya no me meto, ¿eh? A ver Es tan bonito ¡Tío! ¡Me cago en Dios! No hace nada ¡Ah! Ah, vale, vale Que está solo para asustar, ¿no? ¡Hostia! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Me cago en la... ¡Se está moviendo, tío! ¡Que se mueve, tío! ¡Me cago en tu puta cara! A ver ¡Hostia! ¡Es que está ahí! ¡Está a la derecha! ¡Está a la derecha, chaval! Vale, mira, yo me voy y que cada uno se salve, tío Hay uno ahí atrás, ¿quién se quedó atrás? No, pero ¿por qué no puedo correr? Pues así A ver, a ver Aquí, aquí, tenemos que regruparnos Este me da que Sion, ¿no? El que va así andando No, soy yo ¿Qué? ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Me cago en la puta! ¡Está ahí delante, chaval! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero corre, sal de ahí! ¿Por qué no corre, mi personaje? A ver, a ver, vamos a salir de ahí, que por ahí hay muchos ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Pero es que no se puede cambiar los controles! No se puede cambiar los controles Es que lo de... Lo de que quiere con la E, con la S, con la D ¡Hostia, los ojos! Sí, lo de lo que... Lo que dice... Lo que dice Rancato es verdad ¡Víralo, míralo a los ojos, tío! ¡Hostia! ¡Ahí delante, joder! Espera, que apago la linterna ¡Eh, eh, que no veo nada! No hace nada, tío ¿Pero cómo que no hace nada, cabrón? Si se mueve No hace nada Entonces, ¿qué está? ¿Solo para asustar o qué? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha matado, hijo! ¡Me cago en la puta! ¿En serio? ¡Que me ha matado, cabrón! Que no hace nada, ¿sabes? Sí, sí, que no hace nada, unos cojones Que no hace nada ¡Me ha matado, tío! ¡Me ha matado! ¡Gracias, Sion! ¿Pero cómo coño corro, tío? ¿Que no me deja correr? Vale, sí ¡Ah, no! ¡Que le doy y no hace nada! ¡Ahora estoy despertador! ¡Estoy despertador, tío! No sé, mirate los controles ¿Qué es el shit? ¡Pero tío! ¡Que se está teletransportando a mi lado, tío! ¡Oye! ¡Lo da las arias! ¡Te dejo con el baile! ¡Que es lo que caché! ¡Cogí las páginas! ¡Bueno, lo tenéis! ¡Entiende la linterna, a sabrios! ¡Que no! ¡Que así no te ve! ¿Cómo se extiende? ¡A ver, coño! ¡Encende la linterna! ¡Que estoy viendo yo y no veo nada! ¡Ah, mira! ¡Aquí hay algo escrito! Eso es una página La cogí, la cogí ¡Madre mía, chaval! ¡Con el link! ¡Como ha troleado sido, tío! Podría estar yo ahí y me han matado, tío! ¡Vaya manera! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Que me salgo entre las... entre las... entre las... entre las... entre las cajas! ¡Pero por qué no puedo correr, tío! ¡A ver, habrás pulsado el control o algo! ¡Que no, que no, que no! ¡Dale, dale al shift! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién me mira así, de golpe, tío? ¡Y los ojos rojos que son! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no me quiero ni acercar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién corre? ¿Quién corre? Hostia, he visto una luz de blanca por ahí. ¡Hostia, qué luz! ¡Yo estoy bugueado, tío! ¿Quién es el que va sin la linterna? Eh, yo... ¡Joder! Estoy en medio de los basqueteles, tío. ¿Y cómo nos ves? ¡Yo me he puesto la luz! ¡Ah! Yo es que estoy despectador ya, me he muerto... ¡Ja, ja, ja! ¿Se vio cómo te mataba o algo? ¿Eh? ¿Se vio cómo te mataba? No, no, me acerqué a él, como decías que no hacía nada, pues nada. A mí no me ha hecho nada, tío. Me he pegado a él y me he muerto, no sé. Hostia, hostia, ahí está la luz. La luz no a los ojos, hijo de puta. Ah, vale, estoy despectando a Sion ahora. ¿Por qué no puedo correr, tío? Mira, vas a ver cómo no va a hacer nada, eh. Sí, sí, acércate, pégate a él. Mira. ¿Ves? No, pero ese es porque no está gritando. Es el que grita. Tienes que gritar, a mí no me gritan. Claro, es que ese está parado ahí sin hacer nada. ¿Quién es el que está contigo? Yo, soy yo. Hay que buscar las páginas, eh. O lo mismo se ha quedado bugueado, yo que sé. Es una beta, al fin y al cabo. ¿Y las páginas dónde coño están? Allí, a exportar ese edificio. Allí hay una luz extraña, una por ella. Porque yo no corro, tío, esto es una basura. Pero el edificio, todavía no tiene coño al edificio. ¿Qué coche? ¿Qué coche? Estamos en un cementerio. Mira, aquí hay una página, aquí hay una página. ¿Cómo se coge? Al click, izquierdo. Ah, mira, al coche hay otra página. Ya vais tres, ya vais tres. Venga, variamos cuatro zonas. Pero tío, yo no puedo correr. Tres, no, el coche. Joder, los catos se va y me deja solo. Veo la luz, lo dejo. Tío, es que tío, te vas con la adolescencia. Yo dije que tiene una luz apagada, o sea. Pero que yo no puedo correr. Mira, si yo no tienes miedo, va a ir despacio. Venga, te espero. Ya casi no puedo correr, me da. Estoy cansado. Mira, mira, los ojos. Hostia, otra vez. ¿Puedes correr o no puedes correr? Tío, pero yo creo... Yo creo que se ha cao bugueado, ¿no? Y no me vas a hacer nada, perro del demonio. Vete para allá. Es que está bugueado. Si estaba metido medio cuerpo en la tierra. Sí, sí. Es una beta, es una beta. Hostia, hostia. Hijo de puta, me estás siguiendo yo. Ah, que se muere delante, hijo de puta. Deja de seguirme, cabrón. El humo rojo no lo habéis visto todavía, ¿no? No. Como me han matado a mí, pero claro. Hijo de puta, ahora está a mi lado. Hostia, hostia. Has muerto? Red, hay un minuto. Cabo de Dios, deja de seguirme, estoy rasqueroso. Hemos llegado al final del mapa, eh. Dime, je. ¡Pierda! Que los catos no se mueven. ¿Como iba allá con V 파�? Pero, tío que siguen. Cabo de Dios, que puta porra, eh. ¿Para quién no se puede ir por el otro lado? ¿Ese quién es? ¿Es Vilnasius o qué? Tío, pues no hace nada, eh Debo rim Claro, claro, no hace nada Yo creo que se ha quedado pillado o algo Reiniciamos así con 3Fuega también Venga Sí, sí, tarea, tarea bien Ya que he muerto gracias a ti Yo no he dicho nada, eh ¿Decías que no hacía nada? Di